Tras el anuncio del gobierno estatal que a partir de mañana miércoles comienzan los días más críticos por la pandemia del coronavirus, desde hoy martes por la mañana, personal de Protección Civil Municipal se dio a la tarea de acordonar los accesos a los panteones, principalmente para evitar la conglomeración de personas con motivo del festejo del Día de las Madres. Anoche, el propio director de esa institución municipal, Francisco Lirasoto, informó para CN6 Noticias que estas medidas las adoptaron, por lo que representa para la mayoría de los ciudadanos texpanecos, sobre todo para evitar la propagación del COVID-19 luego de las advertencias del mismo gobierno federal por la multiplicidad de casos de personas infectadas en Guerrero durante los últimos días. La normatividad nos dice que debemos cerrar los panteones para evitar las aglomeraciones, por lo que buscamos evitar contagios, porque efectivamente estamos en las dos semanas más críticas, sostuvo Lirasoto, por lo que pidió a la población civil su comprensión, sobre todo ante la cercanía de la celebración del 10 de mayo, fecha en la que miles de personas abarrotan los cementerios del municipio para llevar flores y estar con sus seres queridos, que ya han fallecido. Para CN6 Noticias, informó Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.